El Congreso reabrirá el debate sobre eliminación de la dosis mínima. El reto del nuevo Congreso es recuperar la confianza en las instituciones. Legisladores le piden a la ciudadanía controlar su gestión. El país se alista para las primeras elecciones parlamentarias sin la presencia armada de las FARC. Llamado al voto libre y responsable. Ejercer su derecho al voto le otorga beneficios especiales. Preocupación en el Senado. 180 mil niños en Cundinamarca se quedarían sin alimentación escolar durante un mes. Senadores piden a las autoridades intervenir con plontitud fenómeno del mototaxismo, una de las causas de accidentalidad en el país. Hoy iniciamos con impresionantes cifras de muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Oído a este dato, según cifras de medicina legal, en el periodo comprendido de los últimos 12 meses, 686 personas murieron por causas del consumo de esas sustancias. Pues senadores anunciaron que reabrirán el debate sobre el consumo mínimo en el país. El tema genera polémica entre quienes apoyan la eliminación de la dosis mínima y quienes insisten en campañas de prevención y regulación del porte de sustancias para consumo personal. Polémica en torno a la posibilidad de mantener la dosis mínima para el consumo de sustancias psicoactivas en el país. Hay quienes aseguran que se debe penalizar el consumo sin abrirle espacio a una cantidad determinada. Pero otros insisten en su regulación para el consumo medicinal. Ese cuento del libre desarrollo de la personalidad lo que ha hecho es un daño enorme para acabar con la juventud y la niñez colombiana y por eso vamos a trabajar nuevamente en recuperar que se penalice la dosis personal. La sala de casación de la Corte Suprema determinó hace dos años que los consumidores de drogas o adictos pueden portar una cantidad diferente a la legalmente establecida como dosis personal, solo para consumo y aprovisionamiento. Me parece que la persecución, el castigo, tratar a los consumidores como criminales es una política errada y una política que no va a traer los resultados que estamos esperando. Colombia requiere una política de prevención seria, no campañas de prevención, ni talleres, ni afiches que se cuelguen en los colegios, ni charlas, sino realmente una política que tenga dos énfasis fundamentales, la salud pública y la educación. Algunas cifras revelan que en Colombia hay medio millón de personas que abusan o dependen de sustancias ilegales, lo que eleva el consumo a un tema de salud pública. Según Medicina Legal, en el último año se presentaron 618 homicidios y 68 casos de suicidios relacionados al consumo de estas sustancias. Bueno, Yair, en otro tema, estamos a escasas dos semanas de las elecciones y estamos también en un momento clave para las instituciones del país. Sí, es que hay un problema de confianza en las instituciones, es decir, la gente ya no cree en los partidos políticos, en el sistema judicial, en el sistema de salud. Es un complejo problema generalizado. ¿A qué se puede deber el incumplimiento de promesas a los ciudadanos? Ha afectado la credibilidad de los colombianos en sus instituciones. Y para recuperar la confianza del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, propuso mecanismos para que los colombianos estén informados de la gestión de los congresistas. Pidió control ciudadano a la actividad legislativa. Jorge Pulido. Marcela Yair, el presidente del Congreso, ha manifestado que es necesario que los ciudadanos conozcan de alguna manera el patrimonio de los funcionarios públicos hasta la gestión que realizan desde sus despachos. En resumen, todos deben comprometerse a rendirle cuenta a los colombianos de cada paso que hacen y que dan en la vida pública. Con transparencia, actuando de manera seria, alejado de cualquier tentación de corrupción, pero además demostrándoselo a la comunidad. Como dice el adagio popular, la mujer del César no solamente debe ser, sino parecerlo. De manera que hay que entregar cuentas, hay que mostrar ejecuciones, pero hay que mostrar también, como lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en el Senado de la República, que sea una caja de paredes de cristal, que la gente sepa dónde está su senador, en qué comisión está actuando, si está en la plenaria, cómo está votando, si está ausente, si está presente, incluso qué debate se está haciendo. De manera que esto es un tema de la transparencia que tiene que ser de cara a la comunidad. Hablamos también con senadores de distintos partidos políticos quienes coinciden en dos cosas. La primera, que la confianza en las instituciones se recupera cuando los gobernantes son honestos y sensatos. Y la segunda, que están manos de los colombianos que elijan de manera eficiente a los gobernantes para que combatan la corrupción. Para los senadores de la República, solo se recupera la confianza en la democracia y en las instituciones cuando existan garantías de cero corrupción. Pero sobre todo, cuando el menos favorecido recibe todas las garantías para llevar una vida digna y con el pleno del cumplimiento de sus derechos fundamentales. Que haya una total transformación del sistema político, cambio profundo en las instituciones, que se creen controles efectivos para que los políticos se dediquen a servirle a la gente y no a utilizar sus cargos y el poder que tienen en beneficio propio. El día que los abstencionistas dejen de quejarse y voten, derrotan a toda la corrupción por un problema de matemática elemental, porque ellos son mayoría. De manera que hay que entender el voto libre y lo segundo, hay que vigilar. No basta con elegir bien. Hay que vigilar. La democracia es un sistema complejo. Pero no solo la responsabilidad es de los políticos y directivos. La ciudadanía tiene un papel muy importante y es no prestarse para hechos de corrupción y garantizar con su voto honesto que el que llegue a ser gobernante sea la persona indicada. Hay que buscar que las mejores personas lleguen a lo público, darle verdaderas oportunidades al mérito en toda la actividad política, en toda la actividad judicial, en la actividad congresional. El mérito debe ser un factor fundamental que hoy, infortunadamente, no está siendo tenido en cuenta. Los legisladores concluyeron que el éxito para recobrar la confianza está, además, en que cada rama del poder público conserve su independencia y cumpla a cabalidad ajustada a la ley y sus funciones. La oportunidad para recuperar la confianza, insisten los congresistas, está en el voto. En los votos responsables y libres que permitan la transformación del país en sectores como la educación, la justicia y la salud. Esta es la información. Marcela, Jair, regreso con ustedes. Jorge, mil gracias por su informe. Y recuerde, el 11 de marzo son las elecciones. Y precisamente sobre el tema de la salud, consultamos la opinión de los senadores sobre las reformas que le harían al sistema para ofrecerle a los pacientes un sistema seguro y, sobre todo, confiable. Maribel Ramírez. Ampliar el grupo médico especializado, atacar la informalidad y erradicar la corrupción son algunas de las propuestas de los senadores para retomar la confianza en salud. Para recuperar la confianza en el sistema de salud, aseguran los usuarios que es necesario corregir varias irregularidades que los afectan directamente a ellos, irregularidades que tienen que ver con la calidad en la prestación del servicio. Tienen que hacernos colas terribles desde la madrugada y a mí me parece que eso debían de solucionar porque la gente necesita su salud, hay mucha gente que necesita todas esas cosas y no las tienen. Darnos hospitales y darnos un sistema mejor de salud. Senadores expertos en el tema insisten que para restablecer la confianza en el sistema es prioritario sanear las finanzas, reducir la informalidad, aumentar la contratación de especialistas y mejorar la atención al usuario. Resolver el déficit en salud de 6 billones de pesos, esto significa más recursos para salud. Dos, hay que atacar a fondo la informalidad en todo el sistema de salud, esto significa cero contratos de prestación de servicios, tiene que haber una formalidad para que toda la parte asistencial pueda ayudarle a la gente. Tercero, ¿qué pasa con los especialistas en salud? Hay un déficit de especialistas muy grande. Colombia tiene una cobertura en salud del 95.66%. Hoy son 22.493.000 los colombianos que están afiliados a través del CISBEN y 21.900.000 a través del régimen contributivo. Y sobre la educación pública, senadores proponen que además de gratuita, sea obligatoria y con altos estándares de calidad. Tres herramientas para recuperar la confianza en la educación. Luz Amparo Díaz. La escasez económica, la falta de útiles escolares, los embarazos a temprana edad son algunas causantes de la deserción escolar, problemática que para los senadores debe solucionarse prontamente. Lo primero es buscar la gratuidad de la educación en instituciones oficiales, desde el prejardín hasta la universidad. Lo segundo es que tiene que haber obligatoriedad en la educación, desde el prejardín, o sea, desde la edad de los tres añitos hasta los 17 años, o sea, hasta el grado 11, tiene que ser obligatoria la educación en Colombia. Yo creo que nosotros nos tenemos que poner en la tarea de que la educación pública de los colegios sea de buena calidad. Para mí el primer punto que deberíamos estar pensando es no solamente la jornada única, sino con profesores o maestros, con unos estándares bastante altos. Cerca de 300 mil bachilleres sin posibilidad de seguir estudiando, se enfrentarán a la informalidad del trabajo, a los salarios bajos y a la fuerte competencia con otros jóvenes que, al igual que ellos, lucharán por subsistir. Fuerte pronunciamiento del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a través de su cuenta en Twitter. Cuestionó el pronunciamiento de la superintendente de servicios públicos en el que insinúa la posibilidad de que gas fenosa continúe con la operación de la energía en la región Caribe. En uno de sus trinos afirma, abro comillas, lo que se debe hacer es encontrar ya el nuevo operador. El Caribe merece respeto. Cierro comillas. Agregó que el regreso de gas natural fenosa generaría una protesta social de grandes magnitudes. Abro comillas. La región Caribe está cansada de los múltiples abusos en contra de los usuarios. Su regreso es absolutamente inviable. Cierro comillas. Hay que decir, además, que la idea original de la intervención a Electric Caribe era para confines liquidatorios, es decir, que solo tendría que durar entre 12 y 18 meses y no para que darle la posibilidad de que regrese este operador a Electric Caribe. Muy bien, vamos a seguir atentos a esta noticia. Entre tanto, les contamos que el Senado tiene listo un nuevo proyecto de ley que garantizará la participación en el Congreso a los representantes de las víctimas del conflicto, Armando. Un nuevo acto legislativo para salvar las crueles de las víctimas del conflicto será presentado el próximo 16 de marzo al reanudarse la segunda etapa de la legislatura. La Comisión Accidental de Senadores, creada para tal fin, analiza los mecanismos legales y constitucionales para que las víctimas tengan representatividad en el Congreso. Que tengan un proceso, que escojan unos candidatos y en lo posible, creo también que la elección se haga con votación abierta de las mismas víctimas. Estamos buscando el mecanismo para que realmente las víctimas lleguen a la Cámara de Representantes. Lo que no queremos es que en nombre de las víctimas lleguen actores armados. En noviembre de 2016 se registraron nueve millones de víctimas del conflicto con la FARC y de acuerdo a los senadores, el deber es entregar esas curules a quienes sufrieron el rigor de la guerra. Presentar un proyecto de reforma constitucional arrancarlo a debatir ya mismo en marzo para que a más tardar este año antes de octubre sea aprobado en segunda vuelta y se pueda citar la votación. El Senado propone que quienes conforman el registro de víctimas hace un año y medio escojan a sus representantes en estas curules. Muy bien, de seguir el trámite normal, los colombianos seríamos convocados a partir de octubre para elegir estas 16 curules. Y por otra parte, los colombianos nos alistamos para las primeras elecciones al Congreso sin la presencia armada de las FARC. Analistas destacan este hecho como una oportunidad para fortalecer la democracia y el proceso de paz. 3.500 observadores internacionales vigilarán el normal desarrollo de las elecciones para elegir congresistas el próximo 11 de marzo. Según la misión de observación electoral, estos serán los comicios más tranquilos y más seguros para ejercer el derecho al voto y elegir senadores y representantes a la Cámara. A nivel internacional yo creo que estas van a ser una de las elecciones más interesantes de América Latina. Los observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea, de los que vengan de los diferentes países se van a encontrar con las primeras elecciones después de un gran proceso de paz, de posconflicto con un grupo armado que estuvo en armas durante 50 años y que hoy está haciendo una apuesta a la democracia. De acuerdo a la directora de la MOE, los observadores internacionales encontrarán en estas elecciones mayores garantías para vigilancia y control antes, durante y después de elecciones. En total serán 699 mil 537 jurados, 103 mil 345 mesas ubicadas en 11 mil 323 puestos de votación y 37 millones de colombianos actos para votar. Recuerden que el próximo 11 de marzo es la cita con la democracia donde debemos ir a votar por el legislativo, por un nuevo legislativo que además votar trae beneficios para todos los que participen que más adelante les estaremos ampliando de qué se tratan esos beneficios. Alerta en el Senado por el creciente fenómeno de mototaxismo en el país. Piden la pronta vigilancia e intervención de las autoridades para controlar este servicio informal que amenaza con salirse de control. Se calcula que en el país existen un millón y medio de conductores de mototaxismo y cerca de 47 mil motos fueron matriculadas en el último año para salir a rodar a las calles. Se estima que una de cada cuatro de estas motos terminará en el servicio de mototaxismo. El Estado debe intervenir de inmediato. Pero aquí concluen otros elementos de juicio que hay que prever. Primero, las consecuencias sobre la formalidad del transporte público amarillo. Segundo, el tema de la seguridad de los pasajeros y de la gente que está a bordo. Tercero, el tema del sol que se ha encuerto un problema muy grande y muy grave para el sector asegurador y para el propio Estado. En su momento desde el Congreso de la República se sancionó la Ley 769 o Código Nacional de Tránsito Terrestre y es este el que contempla que el mototaxismo es ilegal. Bajo ninguna circunstancia está autorizado ni permitido la prestación del servicio de transporte de pasajeros en motocicleta. Pero ninguna autoridad la hace cumplir a cabalidad. Ahí hay falta de reglas del juego, hay falta de claridad y yo creo que en este tema el gobierno nacional ha permitido que crezca el problema sin concertar unas soluciones que fundamentalmente tengan en cuenta el interés de los ciudadanos. Y el mototaxismo va en aumento prestando un servicio ilegal, informal, no profesionalizado y sin un entrenamiento a quienes ejercen este oficio para reducir la accidentalidad. Pues que se ve mucho los accidentes y pues hay las personas que conducen todo eso que llevan a la gente pues tienen que tener mucho cuidado porque es una responsabilidad bien grande. En el total de los accidentes de tránsito en un 80% están involucradas las motos que dejó en el último año cerca de 700.000 accidentes y 3.759 personas fallecidas. Y para enfrentar el descalabro económico del sistema de salud pública y asegurador desde el Senado se plantean propuestas para mejorar la cobertura del SOAT eso sí sin perjudicar el bolsillo de conductores y motociclistas. De enero del 2016 a enero del 2018 se matricularon un millón 32.912 nuevas motos lo equivalente a un aumento del 13% en el parque automotor en el año 2017 fallecieron 2.640 personas en accidentes de tránsito asociados con motociclistas por cada 100 pesos que reciben las aseguradoras pagaron 103 pesos por siniestros lo que disparó el precio del SOAT para este año desde el Senado se proponen dos mecanismos para aliviar el bolsillo de conductores y motociclistas no es justo de que una moto de bajo cilindraje pague lo mismo por el SOAT al que tiene una camioneta de alta gama el que tiene la moto es porque gana menos y ya es hora de que empezamos de que empecemos a poner en orden a las aseguradoras otro proyecto que se debatirá a partir de marzo en el Senado es el del congresista Jaime Amin quien propone que las personas que tomen la póliza contra todo riesgo para su vehículo no les exijan el pago del SOAT aclarando que el proyecto no pretende imponer a los usuarios adquirir seguros contra todo riesgo proponen desde el Senado la creación de una red de vías terciarias para garantizar que los recursos asignados para estas obras que superan el billón de pesos llegue a su destino Colombia pareciera ser un país de trochas de los 206 mil 724 kilómetros cuadrados de carreteras nacionales 142 mil 284 kilómetros corresponden a vías terciarias en mal estado para su recuperación el gobierno asignó más de un billón de pesos desde el Senado se propone la creación de la agencia nacional de red terciaria con el propósito de atender de manera prioritaria las necesidades del campesinado especialmente en las regiones que han sido golpeadas por el conflicto armado estoy proponiendo al gobierno nacional la creación de la agencia nacional de red terciaria una entidad que desde el gobierno central sea doliente de las vías rurales de este país es la única manera en donde nuestros campesinos podrán sacar sus productos y así tener un campo amable un campo productivo y sobre todo un campo competitivo desde el Congreso de la República de Colombia logramos entregar herramientas al gobierno nacional para que volcara la mirada sobre el sector rural colombiano cerca de 1.5 billones de pesos se han dejado en el presupuesto general de la nación por un número de años muy importante para que se atienda ese llamado de los colombianos para este año se planea la entrega de 2.000 kilómetros de vías terciarias para la paz la intención es dar cumplimiento a las peticiones de estas regiones olvidadas y golpeadas por la guerra y a su vez generar una conexión que facilite el transporte y comercialización de los productos agrícolas hacia la capital del país y las de mercado senadores piden con urgencia reformar el sistema de contratación del plan de alimentación escolar más conocido como PAE en el departamento de Bolívar por ejemplo los recursos escasean y en Cundinamarca no se pudo adjudicar el contrato Brigitte Mendoza complicaciones en diferentes procesos licitatorios así como la desfinanciación del sistema son algunos de los obstáculos que presenta el programa de alimentación escolar PAE a nivel nacional del cual dependen cerca de 1.600.000 niños y jóvenes de todo el país ahora son 180.000 los niños en Cundinamarca que se quedarán sin alimentación escolar no por fenómenos de corrupción entrega tardía o por descomposición de los alimentos ninguno de los oferentes cumplió con los requisitos exigidos por la gobernación y la licitación se declaró desierta el ministerio de educación haga reingeniería en este proceso los gobernadores hemos dicho que queremos entregarle el PAE al gobierno nacional eso fue una papa caliente que nos enviaron que tiene toda la complejidad jurídica en los procesos de adjudicación en el proceso de licitación participó una de las firmas implicadas en el escándalo por la compra de pechivas a 40.000 pesos meses después de los hallazgos de la Contraloría y la Fiscalía no se ha reformado el sistema de contratación del PAE requerimos ya que los órganos de control Fiscalía Procuraduría y Contraloría intervengan en este programa rechazo también la decisión que tomó el ICBF de subir apenas 131 pesos la ración para la alimentación diaria de más de 1.600.000 niños 2.800 pesos no es suficiente para nutrir y garantizarle un pleno desarrollo a nuestra niñez incluir la agricultura familiar y la economía campesina puede ser parte de la solución El PAE debe dejar de ser un programa de gobierno y convertirse en una política de Estado el principal problema es la corrupción en Colombia que no permite que este programa se ejecute en forma eficiente Finalmente la situación en Bolívar no dista de lo que ocurre en el centro de Colombia la asamblea departamental anunció falta de recursos para los próximos meses Brigitte muchísimas gracias por su completa información Elecciones 2018 11 de marzo recuerden las fechas cita con la democracia para elegir un nuevo congreso la invitación entonces es a votar a votar bien y a derrotar el abstencionismo su participación en las urnas le da derechos a unos beneficios especiales con esta nota nos despedimos y nos vemos en la próxima oportunidad nos vemos claro que sí nos vemos aunque en Colombia votar no es obligatorio si se constituye en un derecho democrático la constitución establece en su artículo 258 que el ejercicio democrático es un deber y como tal representa algunos beneficios sin importar por cual candidato o partido político vote el ejercer este derecho le representa descuentos en matrículas descansos remunerados y hasta rebajas en el pago en la libreta militar medio día de descanso remunerado para las personas que trabajan en empresas públicas o privadas esto se acuerda con el jefe de personal de cada empresa le tienen que dar medio día de descanso en el mes siguiente de haber pasado la elección para los estudiantes de los establecimientos públicos es un descuento en su matrícula del 10% el valor de la matrícula también si va a pagar servicio militar le van a descontar un mes del tiempo que va a pagar de servicio militar con el certificado de votación recibe de manera automática los beneficios por ejercer el sufragio para las autoridades electorales lo más importante es derrotar la abstención y que los ciudadanos salgan a votar para fortalecer la democracia y que los ciudadanos